El villano perfecto, Arkane, es como Fidel Castro 5 básicamente, Elftail se llama Arkane, vamos a ver, Silco, Silco, Gon, eh, vuestro personaje Hasta el final ¿Qué sacrificarías? ¿Y cuándo tus sueños dejan de ser sueños para convertirse en una pesadilla de la que no puedes escapar? Cuando sea tan millonario que tenga que tirarme las cuerdas especiales y quitarme a las mujeres de arriba, ahí es cuando se acaba el sueño Son algunas de las preguntas que me despierta el personaje de Silco, que es el villano principal de la temporada Cada uno de la serie Arkane, un guerrero que luchaba por la libertad de los oprimidos contra el régimen opresor de Piltover Puede que esta no sea una descripción típica de un villano como la que esperabas, pero ese es el origen de Silco ¿Cómo llegó ese héroe a convertirse en un tirano que gobernó sobre Zaun sometiendo a sus compatriotas con la ayuda del Simer? Utilizando esta droga tan sumamente adictiva para hacer Fidel también metió droga en Cuba y traficó droga en Cuba como un singado junto con Pablo Escobar Ahora todo en casa Zaun y someterlos, convirtiéndose así él en el líder del sindicato criminal que roba la libertad de los Zaunitas, por la que precisamente decía luchar El cambio de un extremo a otro tuvo lugar a lo largo de más de una década, pero yo diría que hay cuatro momentos críticos que marcaron para siempre la vida de Silco Y Bander es que Bander murió por los ideales de Zaun, pero con Silco, Zaun estaba muriendo por los ideales de Silco ¿Entiendes? Es una diferencia entre un tirano y un héroe de masas, y es que el héroe muere por el pueblo y por otro lado el pueblo muere por el tirano De Silco, cuatro momentos que lo cambiaron como persona, cambiando así su rumbo de manera irrevocable El primer momento del que voy a hablar no sale explícitamente en la serie, tan solo lo conocemos a través de flashbacks Viene un sindicato, no me sorprende, hombre, que lo hubiera imaginado Si conversaciones que Silco tiene principalmente con Bander, que es una de las dos personas más importantes en la vida de Silco Siendo la segunda Jinx Pero en este primer momento solo nos va a interrumpir Circo era como una especie de figura paterna de Jinx Pero ustedes no vieron ahí una especie de romance raro entre Silco y Jinx, o solo lo vio que estoy medio enfermo Había una especie de romance raro entre Jinx y Silco, una especie de detalle rara ahí, como que el tipo estaba esperando que Jinx cumpliera el 18 ¿No lo vieron? O si vieron una especie de figura paterna, solo yo, vale, estoy enfermo, perdón Era su papá Era su papá Si puede ser, al final el tipo nunca tuvo ningún contacto sexual con ella Y siempre, bueno, no sé La edad de los de abajo, que vivían en servidumbre, sometidos a sus vecinos Ah, es cierto, es cierto, tienes razón El tipo nunca llegó a nada con ella y siempre todo era en plan pensando por el bien de ella Incluso la arriesgó todo por ella Si, tienes razón Nunca entendí por qué esa figura, esa especie de condescendencia paternalista con Jinx La cogió de pequeña Eso para mí nunca tuvo mucho sentido, eh No tuvo demasiado sentido O sea, el tipo la vio ahí, la cogió A lo mejor porque le recordaba a él de pequeño No lo sé realmente Arkane es una basura woke Atentamente, el insert de miércoles subhumano Ya en serio, reinstalan los gulags y meten los incers ahí A ver, Arkane es la mejor obra audiovisual que he visto en mi puta vida Se veía reflejado, puede ser que se veía reflejado Tengo que volver a ver Arkane La otra orilla del río, en Piltover La parte más rica y poderosa de la ciudad Y reconocido referente científico a lo largo de Runaterra No me cuesta imaginar la ilusión y el idealismo que Silco y Vander debían compartir Convencidos de estar luchando por la justicia, por la libertad Con la certeza de estar haciendo lo correcto Compartiendo este sueño mutuo con muchos de los habitantes Arkane no es woke, ni es feminista O sea, no puedo escoger una obra que simplemente tiene personajes femeninos interesantes Y decir que es feminista Hombre, es machista, no, para nada Y sí que tuvo en cuenta un montón de personajes femeninos Es una obra bien hecha, es una historia bien escrita Que nunca pensó en dar un mensaje feminista Dio un mensaje político, un mensaje social, un mensaje XXX Con unos personajes muy bien trabajados Muy variados Pero eso no quiere decir que es feminista Feminista es cuando te quiere meter todo el discurso progre de mierda por la boca Eso es una puta pinga Pero es una historia bien contada Ya está Es de Zaun Probablemente la independencia era una utopía que estaba al alcance de la mano de estos dos jóvenes Que no habían madurado lo suficiente para comprender la realidad Para comprender el costo de sus sueños El sacrificio que supondría para ellos como personas y también para sus seguidores Nada más empezar la serie sabemos que su sueño se topó con el alto muro de la realidad La serie tiene un apartado visual impresionante Decidieron asumir el costo de tomar las armas contra Piltover sin saber el precio que iban a pagar Vemos la rabia de Bander El arrepentimiento por haber tomado un camino que dejó a Jinx y a Vi y huérfanas Y la compasión por estas niñas Hola Bander, acá en esta zona no le doy oro de los oleros asquerosos Ducho, man, no te voy a banear, te voy a doxiar y te voy a meter un tiro en la nuca ...que encontró entre el humo y las cenizas después de la tragedia Bander comprende que si sigue por ese camino lo cambiará a él de manera irrevocable y no para bien Y que muchos otros, algunos inocentes, otros que confían en él y le seguirán voluntariamente Perderán la vida en el proceso Bander decide que no merece la pena pagar ese precio Pero Silco, ante una situación similar, Silco no siente esa misma compasión que Bander por los que tanto tienen que perder en este conflicto A Silco le domina otra emoción, le puede la rabia, alimentada por la impotencia, la frustración de ver como el sueño Silco es un personaje buenísimo ...que tenías al alcance de la mano no es más que un espejismo ...que en realidad está mucho más lejos y mucho más alto ...como una montaña imposible de escalar que pide más y más de ti a cada paso que das Silco no puede aceptar esta realidad, decide ignorar el precio, tanto el que pagarán otros como el que tendrá que pagar él Él quiere seguir con la lucha Es entonces cuando ocurre el primer momento que cambiará su vida para siempre Los dos amigos, que ahora tienen visiones totalmente opuestas de este conflicto, discuten Y Bander, decidido a acabar con esta lucha, tomará una decisión que le perseguirá siempre La de matar a su hermano de armas La de acabar con... Dizona los otros juegos buenísimos Y tiene un apartado visual muy parecido a esto Silco, estrangulándolo, ahogándolo en ese río tóxico que trae todos los desechos de Piltover y Zaun Pero Silco consigue escapar la muerte y a cambio gana un entendimiento que marcará su vida de aquí en adelante Silco renace en estas aguas después de enfrentar la traición de Bander y la realidad del poder de Piltover Comprende que para derrotarlos no puede detenerse ante nada Tiene que convertirse en aquello que su enemigo teme, en un monstruo Para Silco, el fin justifica los medios Puede que algunos... Yo creo que esa es la frase que más lo define El fin justifica los medios Porque el tipo se lo dejó todo por delante Ah, Twitch me regaló subs de canales que ya no estoy suscrito Qué mierda es No sé, man Twitch está que regala suscripciones últimamente Últimamente a mí también me ha regalado algunas suscripciones Estéis de acuerdo Sobre todo si lo que persigue son tan altos ideales como la libertad o la justicia Pero en esta historia, tanto nosotros como Silco Nos tendremos que preguntar si realmente el fin justifica los medios Pero no adelantemos acontecimientos y pasemos al segundo momento que marcará su historia Creo que el único personaje que él quiere es realmente Jinx en toda la serie A los demás se las revampinfla Todos y cada uno de ellos Hasta la tipa del brazo metálico El tiempo ha pasado y Bander se ha convertido en una figura respetada en los bajos fondos Que ha conseguido cierto grado de independencia para Zaun Gracias a su acuerdo con la sheriff de Piltover Mientras tanto, Silco ha estado trabajando con Singed en las sombras Incrementando su poder Bander es de las mejores personas que tienen la serie de influencia Y desarrollando el Shimmer Una droga que provoca adicción Y que en suficientes dosis puede aumentar el poder físico de un individuo Y bueno, reducir su autocontrol En este tablero de juego, el robo de B y de Jinx de los cristales de Hestek Supuso un fin de la frágil tregua entre ambas partes de la ciudad Y puso a Bander en una posición de debilidad que Silco no dudó en utilizar Para tratar de arrebatarle el control de Zaun Es aquí cuando Silco tuvo su segundo cambio vital En el episodio 3 de la serie Tal vez, algunos creeréis que me refiero al momento en el que apuñala a Bander Hiriéndolo de gravedad y ejecutando así la venganza Hacia el hermano que amaba Pero que la acabó traicionando Pero no Me refiero al encuentro entre Silco y Jinx Porque aunque Bander y Silco fueron almas afines en el pasado En este momento de su vida Es Jinx la persona que despierta Tal vez Por primera vez en muchos años La empatía de Silco La encuentra ahí Llorando Entre las llamas y la lluvia La hija desconsolada de Bander El primer instinto de Silco Acabar con ella con la ojo oculta tras su espalda Pero ante su asombro La niña se aferra a él como un náufrago A un trozo de madera en medio de una tempestad Silco ve el cadáver de Bander A Pauder Abandonada por su hermana Tienes razón Era una especie de relación paternalista Aferrándose a él Como si fuese la última persona en la tierra Y contra todo pronóstico Le devuelve el abrazo Creo que aquí es difícil describir Todo lo que sentía Silco en ese momento Solo mirando atrás Después de acabar toda la temporada 1 Puedo tratar de expresar con claridad Todo lo que significó su encuentro con Jinx Si nos ponemos en la piel del personaje Silco era un villano frío Despiadado e inclemente Tal vez la única emoción clara Que podíamos identificar en él Hasta ese momento Era la ira Pero ahora Ve a Bander Su antiguo amigo Hermano El tipo también creía que era el héroe de su propia historia Porque el tipo hace todo lo que hace Dejándose todo por delante En plan el fin justifica los medios Pero el tipo realmente estaba luchando Por una especie de independencia de Saun Y cosas así El tipo quería conseguir el contrato De la independencia de Saun El estar en igualdad de condiciones con Pitover Entonces La ira Sí, pero también quería una especie de bienestar Para su pueblo El lío es que estaba dispuesto a cualquier cosa Para conseguir eso El tipo creía que era el héroe de su propia historia Era una especie de Hitler Pero bueno Perdón bro No juego LOL Derrible Paso de héroe Agüeleculos al Bander Paso de héroe Agüeleculos al Bander Sí, es cierto Esta la serie es un experimento de Singe Te muestra la serie Es un experimento de Singe Sí, el Bander al final Se deja claro Que el que queda en la escena final De Singe Es Bander Lo vamos a furrificar Hay destinos peores que la muerte La verdad es que sí Hola Bander Primero vez que veo esto Marco está muy guapo Nada, me reí No tan guapo como tú Posible para Silco Por muy frío y calculador que sea No resonar con Bander Precisamente en este momento Tras enfrentar y vencer A quien le traicionó a él Y abandonó en el pasado También hubo cierto sentimiento de Sorpresa O admiración Tal vez Cuando mira a su alrededor Y se da cuenta de que Todo este caos Toda esta destrucción Ha sido ocasionada por esta pequeña niña ¿Quién lo hubiese podido creer? No habría deshado Silco acaso En incontables ocasiones Un caos semejante para sus enemigos Al otro lado del río Mentiría si os dijese Que no creo que Silco También veía un potencial en Jinx Y que tal vez Vio su lejano sueño más cerca Al ver lo que esta pequeña E ingeniosa niña Logró hacer El caso es Jinx es un villano Impresionante Yo pensé que Jinx O sea Cuando veo a League of Legends Yo veía Jinx Como una especie De Harley De Harley Quinn Que yo decía Una payasa que está medio loca Pero después ves Arkane Y te das cuenta Que es el puto Joker Pero bien hecho Que la combinación De todos estos factores Lo llevó a mostrar Compasión por Jinx En este momento Y al igual que hizo Vander Años atrás Silco abraza a esta niña A la que acabará considerando Como a una hija El tercer momento Y puede que el más significativo En el arco de este personaje Es al final Final de la temporada 1 Cuando Jace Como líder de Piltover Acepta las condiciones de Silco Para declarar La independencia de Zaun Concediéndole así a Silco Su sueño de juventud Un sueño que persiguió Con una obsesión incesante Abandonando su humanidad Vendiendo sus ideales Con tal de alcanzar Ese objetivo Mancillando los bajos fondos En los que creció Con una droga Que ha destruido Zaun Y que quiere expandir Ahora Al resto de Runaterra Pero Tenía que haber un pero Y Jace Se lo pone La condición De entregar a Jinx A quien Silco Ha llegado a amar Como a una hija Los team teta Son niños todavía No han evolucionado Guión bajo Eres un bebé todavía Las tetas son para los bebés Los culos son para los hombres Lo siento guión bajo Te falta camino todavía Por recorrer Ya crecerás No te preocupes Y esta es probablemente Una de las secuencias Para mí más conmovedoras En Arkane Realmente me emociona Como espectador Te hace empatizar Con el villano Con uno de los tipos Más despreciables En esta serie Pero es que Es imposible no hacerlo La expresión de Silco En el momento en el que Jace pide a Jinx Como condición Lo transmite Todo Hasta ese momento Esa es la otra El tipo hubiese estado Dispuesto a venderlo todo Pero jamás iba a vender a Jinx El tipo nunca iba a vender a Jinx Por lo menos le tiene lealtad a Jinx Eso está genial En el momento Silco estaba en total control De la negociación Tenía calado a Jace Consigue con O sea El tipo tenía una parte humana Todavía Jinx Era lo que todavía Lo mantenía humano Que este acepte Sus altísimas exigencias Que no solo son La independencia de Zaun Sino además El uso libre De las Heskates Sin embargo Fijaros lo que pasa Cuando Jace exige Que Jinx sea entregada La fortaleza de Silco Flaquea Enseguida Se pone a la defensiva Tratando de quitar La responsabilidad De los hombres de Jinx Y aquí Es cuando cambian Las tornas De la negociación Jace se hace fuerte Y no cede Silco En cambio Acaba callado Casi en shock Tratando de procesar Lo que acaba de pasar Tratando de digerir Que para alcanzar su sueño La cima de esa montaña Inalcanzable Solo tiene Pues que entregar a Jinx Y eso Lo bloquea por completo Es el límite Donde su sueño Se convierte En una pesadilla Para dar el máximo impacto Además La serie se ha asegurado Hasta este momento Demostra El diseño de Jinx Es precioso El diseño de Jinx Me encanta El diseño La ropa Lo bonita que es Lo estética Es precioso A mi Jinx Me encanta como personaje El comportamiento corporal De la serie es increíble No es una locura La serie es una obra maestra Por donde quiera que la cojan Es una putísima obra maestra De la serie Realmente lo que empezó Lo que empezó como compasión Por un alma afín Se ha convertido En una relación Entre padre e hija Yo si la podría arreglar A Jinx si la podría arreglar Y al igual que Bander Estuvo dispuesta A renunciar a todo Con tal de proteger a V Al principio de la serie Silco En este momento Se da cuenta De que Él también Está dispuesta A renunciar a su sueño Para proteger a Jinx Ahora es cuando Silco Realmente entiende a Bander Y por qué cambió tanto Tras adoptar a sus hijas Y cómo se sacrificó Para proteger a V Para bien o para mal El vacío en el corazón Del desalmado Silco Fue ocupado por Jinx Cuando éste la acogió Y el hombre que convirtió A los taunitas En un pueblo miserable Y sometido al Simmer Destruyendo innumerables vidas En el proceso Ahora es incapaz De abandonar a Jinx Es el último rasgo De humanidad Y no solo eso Sino que Jinx Termina matándolo a él O sea El tipo Abandona todos sus sueños Por Jinx Y al final Jinx Se lo termina matando Eso es increíble También el conflicto moral Que tiene Jinx Entre elegir a Silco O Abai Y al final no quedarse Que con ninguno de los dos Matara a Silco Y no poder matar a Abai Y al final terminar Haciéndole daño Tirando el bazookazo Contra eso Es brutal 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 Espera el spoiler Bro Todo el mundo ha visto a Arkane ya Yo creo que no Por favor Que haces bien de esta mierda Si no ha visto a Arkane Dale para la pinga A ver a Arkane Antes de seguir aquí Antes de siquiera seguir respirando Termina de ver a Arkane cabrón En este personaje Y Silco no está dispuesto A renunciar a él ¿Es más fuerte el amor O el odio? El último momento De la vida de Silco Del que voy a hablar Es el de su muerte Durante esa magnífica escena final En el mismo almacén Donde la vida De todos los personajes Cambió años atrás En el episodio 3 Al final de la temporada 1 Jinx pierde todo rastro De razón Tras ser curada Con altas dosis de Shimmer Y secuestra Y lleva a este almacén A B Catelyn y Silco Su personaje está en una crisis De identidad tremenda De la que ya hablé en mi vídeo Cómo sí crear una buena historia En el que analizé la temporada 1 De Arkane en detalle Por ello en este vídeo Vamos a centrarnos En el personaje de Silco En particular Para esta escena Porque en estos momentos Vivimos una escena De alta tensión En la que B Y Silco Luchan por Powder y Jinx Ambos intentando decidir La lucha interna Que se está llevando a cabo En el interior de este personaje B por un lado Está rogando a su hermana Para que recuerde a su familia A sus amigos del pasado Para que recuerde a Powder Silco todo lo contrario Está apelando a su ira A la venganza Rememorando la traición Que sufrió A manos de sus seres queridos Incapaces de aceptarla Tal y como era Tal y como es Y en este increchendo Al final El intento brusco de Silco De acabar con B Para silenciarla Tras escapar de sus ataduras Hace reaccionar Instintivamente a Jinx ¿Y cómo te trabajan La tensión en la serie 2? Es que es una puta locura La serie es una puta locura Eran los últimos retazos De Powder Protegiendo a su hermana Lo que le hizo actuar O simplemente Una reacción instintiva De una guerrera Que detecta una amenaza Tal vez fue una mezcla De ambas Pero el resultado Fue el mismo Que Jinx mató accidentalmente A su segundo padre adoptivo Y cuando se da cuenta Corre desconsolada Hacia Silco A tiempo Para escuchar Sus últimas palabras Fueron estas palabras Es una manipulación La fotografía también Es una putísima locura La fotografía más Antes de morir Para que Jinx prevalezca Sobre Powder Es cierto que Silco La ha utilizado Y mentido en ocasiones Durante estos años Pero seamos sinceros En la mayoría de los casos Jinx perjudicaba más De lo que ayudaba a la causa La mayoría de sus socios En Zaun Estaban en su contra Y querían que Silco Se librase de ella No No fue manipulación Había un amor sincero Entre estos dos personajes Realmente formar un lazo familiar De confianza Y amor mutuos Murió por pendejo No murió por pendejo Angelino Murió porque La vida de ella Era más importante Que la de él O porque la quería Lo suficiente Como para arriesgarlo todo No murió por pendejo Murió por amor Murió por su hija Murió como un hombre Silco era un villano Pero murió como un hombre Puede que al principio Por parte de Jinx Si que existiese La dependencia Que siempre tuvo Desde pequeña Primero hacia su hermana B Y luego hacia Silco Pero más El link del disco Está en el mensaje fijado El Big of T8 Allá de eso Y de sentirse traicionada Por él Tras descubrir Tanto que su hermana Está viva Como que Silco Se planteó entregarla En ese momento final La expresión de Jinx Es de auténtico pesar Y mirad a Silco ¿Dónde está la ira? La rabia Que le ha impulsado Toda su vida? ¿Dónde queda el resentimiento Tras perderlo todo Antes de alcanzar sus sueños? No hay nada de eso En su mirada Su rostro está vacío De su dureza habitual Tiene una expresión serena Una mirada sincera El otro personaje Que me encanta es Jace Jace es otro personaje Que está bestial Tiene poco tiempo Y sus palabras Solo tienen un único objetivo Reconfortar a Jinx Le transmite un Realmente te quiero Como una hija Y no te traicioné Ni te traicionaría Le transmite Que no le guarda rencor Y que la perdona Por lo que ha pasado Tú eres perfecto Tras todo lo que ha sufrido Jinx Estas dos últimas palabras Son un regalo Si se puede llamar así La aceptación plena de Silco De toda ella Tal y como es Incluyendo los infortunios Que trae Que incluso Le han llevado a la muerte El aceptarla plenamente Antes de su muerte Es lo que hace Que el conflicto interno En Jinx Acabe Ella misma Se acepta tal y como es Y admite Que esta aceptación Que Silco Le acaba de transmitir Es lo que ella buscaba De su hermana Bee Lo otro que ella El resentimiento Que ella cree Hacia Bay Ahora Es por todo malentendido Porque Bay siempre La estoy buscando Y tal Y ella siempre pensó Que Bay la había cambiado Por la otra Y tal Etcétera Diferente Silco tiene un arco De personaje precioso Es un villano En toda regla Su final No lo redime No lo hace gris Pero si lo humaniza Es un personaje magnífico Digno de esta gran historia Que es Arkane Pero que opináis vosotros De Silco Dejádmelo en los comentarios Por aquí os dejo otro vídeo Que os puede interesar Y recordad Que tenemos directo Los jueves en el canal Si os ha gustado el vídeo Recordad compartirlo Y darle al like Y hasta que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar Buen camino Y esta gente Estaban firmando La paz por allá O sea Al final Silco había conseguido Lo que quería Que era la fucking paz Y al final Bueno Estaba lo cagado Es una locura Es un politiqueo Que hay aquí Que es impresionante Es muy bueno Muy 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 bueno Es un pedazo de serie Un pedazo de serie Pero Una pausa Para ir a mear Y les voy a dejar Una cancioncita Que me encanta